Esta sustancia, color verde marronada, resulta ser cannabis activa, conocida vulgarmente como marihuana. Después, posteriormente, vamos a proceder a hacerle un reactivo a esa sustancia a los fines de determinar si la misma resulta ser cocaína. Entonces, necesito que usted presencie lo que el empleado va a llevar a cabo así el procedimiento. Preten atención al procedimiento que él va a hacer, él le va a aplicar bien en qué consiste y qué resultado va a arrojar el procedimiento. Bueno, le vamos a echar una sustancia adentro, un poquito, a la ampolla número 4. ¿Sustancia vegetal a la ampolla 4? Sí, a la ampolla número 4. ¿Cuánto? Después le vertimos un poquito y agregamos el contenido, el líquido, en la ampolla número 5. La ampolla número 5. ¿Esposo, luego, 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 se agrega muy fuerte? Sí, después sí. Después, agregamos este líquido que se colocó acá a las 6.